Domingo 6 de Marzo Primer Domingo de Cuaresma Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces, Si tú eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, Dice la Escritura, El hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos porque me has sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió, Está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si tú eres hijo de Dios, tírate desde aquí abajo porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió, Está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor El demonio se alejó de él hasta el momento en 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 el